Son un par de mágicas princesas, en pillamas y con preces, que juegan a ser mamá. Ya se te ha dado cuenta que eres y débil, y con solo una sonrisa, pueden todo conseguir. De mi corazón se han vuelto por ellas, y me alegran las silencios, con solo en ellas pensas. Y de aquí nace la tarea, va creciendo muy deprisa. Ay, 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 más quisiera detener. Que un día sean de casa, y entre sus cosas llevarán, un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto, quiero darles tantas cosas. Quiero darles tanto amor, tanta atención, y enseñarles cada día su importancia y su valor. Quiero cuidarles el corazón. Quiero cuidarles el corazón. Y hoy es el desplendor Soy un amor de los mensajes Y estoy tomando del cielo Para darme el desnude Y la luna se la daré Para el círculo de un mes Y la luna se la dará Las quisieras de mí Pero un día si no se cansa Y en sus cosas llenará